Este fin de semana visitamos la planta alta de Hiper Wally y nos detenemos en la blanquería. Haremos una breve recorrida y les mostraremos lo que recibieron en materia de acolchados y cubrecamas. Las imágenes muestran un cubrecama de algodón matelaseado en una fantasía de motivos búlgaros que amalgaman blancos y negros. Es de medida king size reversible e incluye dos fundas para almohadones en composé de 50 x 70. Se sugieren como opcionales estas fundas para almohadones cuadrados en un interesante contratono. En los pies, manta de polar negra. La bandeja para desayuno de formato anatómico es de acrílico con detalles de peltrina y se adosan jarros mug. De medida queen es este acolchado de microfibra satinada blanca en el que se lucen los bordados en tonalidades pastel en forma de flores y hojas. Es una pieza única por lo que se sugieren como opcionales las fundas para almohadones cuadrados de 50 cm trabajados con cintas artesanales y la manta polar en la gama de los azulinos. Damos una vuelta de página para mostrarles una manta polar bien abrigadita en una paleta de colores marrones, naranjas, grises y blancos que se funden en líneas psicodélicas. Se ofrecen como opcionales las fundas para almohadones bordadas en pasamanería en forma de flores. En la pasada final vemos un acolchado patchwork de medida twin ideal para el cuarto de una niña. Es reversible y exhibe colores rosas y cítricos en perfecta armonía. Incluye una funda rectangular para almohadón y se completa la escena con peluches y una butaca baúl para guardar pequeños juguetes. Mientras disfruta de las últimas imágenes le contamos que en la planta alta se reciben tarjetas de crédito hasta en tres cuotas sin interés.